Para facilitar el voto de los guatemaltecos que residen en el extranjero, hoy la canciller guatemalteca Sandra Jovel informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores contribuirá con el Tribunal Supremo Electoral con los insumos necesarios para llevar a cabo el proceso electoral 2019. Estas elecciones generales que se avecinan tienen una característica particular, ya que por primera vez en la historia del país el TSE implementará el voto en el extranjero, por lo que se ha puesto a disposición del órgano electoral todo lo que se necesite del MINEX para facilitar el voto de los guatemaltecos en otros países, explicó la canciller guatemalteca. Nosotros nos hemos comunicado con el Tribunal Supremo Electoral y hemos puesto a disposición todo lo que necesita el tribunal para poder hacer las elecciones en donde ellos consideren necesario. Ellos nos informarán en su debido momento qué es lo que necesitan por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y cómo podemos apoyarlos para poder gestionar el voto en el exterior. Hasta la fecha, el órgano electoral ha informado que hay alrededor de 150 mil con nacionales fuera del país, por lo que los comicios de 2019 exigen un trabajo interinstitucional para garantizar el sufragio fuera del país para los cargos de presidente y vicepresidente de la República. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, la primera vuelta se estaría realizando el primer domingo de julio y la segunda eventualmente en octubre.